¿Qué es el salón de los salones que se están convirtiendo en híbridos? ¿Qué es el salón de los salones que se están convirtiendo en híbridos? ¿Qué es el salón de los salones que se están convirtiendo en híbridos? ¿Qué es el salón de los salones que se están convirtiendo en híbridos? ¿Qué es el salón de los salones que se están convirtiendo en híbridos?